¿Cuál sería el mensaje de diputados para el día de hoy? Muchas gracias. Ya se cerró, díganos por favor. Sí, mire, pueden acudir directamente aquí al hospital a manifestar su necesidad de alguna cirugía o acudir a cualquier unidad de salud donde le tomarían datos acerca del problema que tiene y se empiezan a recabar. Para esta jornada empezamos a trabajar prácticamente desde el mes de mayo. Se empezó a recabar el listado de pacientes candidatos a operarse y ya de esa manera se van juntando para que los que son candidatos y cumplen con los requisitos se puedan operar sin ningún problema. ¿Para esta jornada ya se cerró? Sí, ya. Desde mayo se empezaron a recolectar. Más o menos alcanzamos a recabar como unos 250 pacientes de los cuales se van descartando porque no eran problemas de catarata o porque tienen otro tipo de problemas oftalmológicos y eso lo vemos ya de manera personal aquí en el servicio de oftalmología. Perfecto. ¿Algo más que guste agregar, doctor? Pues insistir en que si alguien tiene la necesidad de alguna cirugía o algún problema de salud sobre todo de tipo oftalmológico, acudan al hospital. En el hospital cuenta con el servicio de oftalmología y contamos con dos oftalmólogos para la atención de nuestros pacientes. Perfecto. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Vaya, por favor. Están tomando una fotografía. Hola, doctora. Estamos totalmente en vivo transmitiendo. ¿Nos podría decir un poquito cuántas personas estarán hoy haciendo estas cirugías? Bueno, somos como seis médicos, siete médicos de base, digamos, adscritos, jefes, que tienen mayor experiencia en cirugía, pero venimos apoyados por los residentes, enfermeras del Hospital Asociación para Evitar la Ceguera, y también técnicos, por supuesto, para poder, todo el equipo que esté funcionando en forma adecuada. Y, bueno, eso venimos de México, ¿verdad? Y la Fundación Tarprasat. Además, bueno, todos los trabajadores sociales, médicos y enfermeras de aquí que nos han apoyado para conseguir todo, buscar todos los pacientes que tengan catarata, ¿verdad? ¿En cuántos días concluirá la jornada? En tres días. ¿De qué horario, qué horario? Pues de ocho de la mañana a terminar, ¿verdad? Tal vez once, doce de la noche, depende de la hora que acabe. Si llegara a ver una persona que llega de manera esporádica, ¿se puede revisar, se puede gestionar? Es raro, porque normalmente ya los trabajadores sociales y médicos de aquí ya les han hecho estudios previos y ya los han incluido, ¿verdad? En la lista, digamos. Sí se pudiera, pero pues poco, ¿verdad? Uno, dos, o sea, realmente es lo que ya todo el gobierno, bueno, la Secretaría de Salud ha puesto en la lista. Ok, entonces se necesita previamente una revisión. Sí, claro. Muy bien. ¿Algún mensaje para la ciudadanía? Pues que chequen su visión y sobre todo pacientes de mayor edad, pacientes que han tenido un trauma diabético, pues si tienen mala agudeza visual van a acudar con el oftalmólogo que probablemente puedan tener catarata y pueda resolver su problema aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Muy amable. Pues ahí, seguimos nosotros entrevistando. Vamos a acercarnos a la persona encargada de esta asociación, PRAZAT, en estos momentos. Ahí están hablando, pues, los secretarios del Estado. Y pues bueno, ahí tomándose sus fotos del recuerdo, ya escucharon ustedes, estamos entrevistando uno por uno para dar información certera y oportuna si usted está interesado en participar en algo relacionado a una operación de este tipo. PRAZAT. Ahora tocará el turno de acercarnos a la organizadora de PRAZAT. Hola, buenas tardes. Estamos en vivo. Muy buenas tardes. Estamos muy bien. Gracias. Bienvenidos a Miguel de Allende. Estamos en vivo. Somos medio local y de Dolores Hidalgo. Y pues bueno, primero, no sé si nos regalan unas palabras. Soy el doctor Moisés Andrade Quesada, subsecretario. Quiero decirles que hoy San Miguel de Allende tiene un día de fiesta porque se está dando la posibilidad que muchos pacientes que tienen problemas de la vista, como es la catarata, pueden ser el día de hoy solventadas, se puede resolver su problema. Y gracias al esfuerzo de agrupaciones como PRAZAT, 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 tienen el gusto de participar con nosotros, con todo lo que es equipamiento, con todo lo que es profesionales. Se va a lograr posiblemente 205 cirugías para todas estas personas que lo necesitan. Les va a cambiar la vida. Los vamos a reintegrar de veras a su funcionalidad para que puedan estudiar, trabajar, para que puedan tener una vida familiar. Gracias de veras a la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, gracias a los esfuerzos de nuestro señor gobernador y nuestro secretario de Salud, podemos lograr esto. ¿Cuándo será la próxima jornada? La próxima jornada va a ser en León, Guanajuato, y va a ser dirigida a problemas de estrabismo. Entonces, vamos caminando. Hasta el momento, en estos años, hemos logrado 2.500 cirugías, y el día de hoy, posiblemente, 205 va a tener efecto en estos tres días. ¿En qué fecha sería la próxima? Si no me equivoco, es en el mes de octubre, noviembre. Se lo comunicamos con muchos. Con PRAZAT, 6 de octubre. ¿Con PRAZAT solamente se atienden cataratas o también otro tipo de problemas? No, básicamente cataratas, pero también muchos problemas oftalmológicos. Perfecto. Por acá, paso muy amable. Muchísimas gracias. Por favor, cuéntenos, ¿cómo fue esta interacción con el gobierno del Estado, con estar trabajando entre PRAZAT y una asociación gubernamental? ¿Cómo sería? Bueno, pues PRAZAT se ha dedicado durante 25 años a este trabajo de evitar las criminales. Con el hospital para evitar la ceguera de la Ciudad de México. Una alianza que hacemos entre el hospital PRAZAT y los estados. Es el estado de Guanajuato que nos ha invitado a venir a realizar estas cirugías aquí. Entonces ya tenemos más de 20 años trabajando en esto. En el estado de Guanajuato hemos venido por varios años. y salimos veniendo porque nos reciben con tanto entusiasmo y cariño y nos encanta venir aquí a ayudar a la Ciudad de Guanajuato. De estos 25 años, ¿cuántos ya en conjunto con el gobierno del Estado? Pues han sido ya como 5 o 5 años. ¿Sí verdad? Más o menos. Sí, 5 años. ¿Cuál es el problema que más han identificado en el estado de Guanajuato? ¿Cuál es el problema? Ajá, en tema de visión en el estado de Guanajuato a raíz de la catarata. Bueno, a ver. ¿Qué dijo? Aquí es lo que... Sí, les mencionaba que cuál es el problema que han captado en el estado de Guanajuato en tema de visión a raíz de las campañas de catarata, etc. Un problema muy frecuente, no solamente en el estado de Guanajuato, en varios países, es la catarata. ¿Sí? Las cataratas que se pueden dar en forma bilateral y que tienen solución. Solamente hay que tener los recursos, hay que tener el equipo, hay que tener la fortaleza de un hospital, como es el hospital de San Miguel Allende. Y el equipo profesional, que es el que realiza este tipo de cirugías, siempre apoyados por Prasad, entre otros entes, que nos dan esa oportunidad de trasladarse de la Ciudad de México con profesionales y APEC también, que vienen a apoyar estas campañas. Sobre los costos, ¿cuánto costaría, por ejemplo, una operación de cataratas en un particular? Y con ustedes, ¿cómo es la dinámica? Aquí es gratis, o sea, es gratuito totalmente el servicio. A nivel particular debe andar fluctuando ya con el ente intracular, con los estudios de PAC y todo lo demás. Alrededor de 50 mil pesos por ojo. Entonces es más o menos aquí de la cuenta. Perfecto. Gracias. Muy amable. ¿Algo más que guste agregar? Muchas gracias. Nada más que estamos muy agradecidos con el estado de Guanajuato. El día de hoy, cuando en estos días se van a evaluar, si nos vamos a realizar lo que más nos gusta hacer. Apoyar a la gente que se roba, a eso se ha dedicado, apoyar a la gente bajo recursos, que no tiene posibilidades de operarse porque ya oyó usted el posto por una catarata. Entonces, pues nos dan la oportunidad a nosotros de participar, en ayudar a las personas que vienen de una manera y se van a iniciar y a realizar su vida. Y que han perdido por este problema. Y pues eso para nosotros es una alegría, es una oportunidad de poder participar en eso, de ayudar a las personas que no tienen recursos. ¿Cuántos doctores vienen con Prasar? Bueno, es un equipo de 30 personas que venimos, de los cuales 20 son médicos de gran nivel. Son médicos que dejan sus consultorios porque ya no son estudiantes, sino son médicos de un nivel muy elevado. Y dejan sus consultorios para dar su tiempo libre para venir a hacer estas cirugías. También vienen enfermeras. Viene un equipo de 10 enfermeras especializadas porque para llevar una campaña como esta, en la cual se requiere trabajar muy a prisa, porque se operan por día muchos pacientes, y entonces se requiere un equipo muy especializado que sepa trabajar en campaña. Porque si no, pues no podríamos realizar tantas cirugías el mismo día. Después de San Miguel de Allende, ¿a dónde iría Prasar? Pues Prasar es para la siguiente oportunidad que tengamos de salir, porque no podemos ir a salir todo el tiempo. Porque se tiene que salir el equipo del hospital, y se tiene que salir todo el equipo, hasta bancos, traemos bancos, mesas, sillas, todo el equipo. Entonces no se puede estar saliendo mucho, porque el Hospital de México necesita su equipo. ¿Dónde puede encontrar la ciudadanía a Prasar para tener un contacto directo? Pues a través de nuestra página web www.prasador.mx, ahí podemos conocer más a fondo la labor de Prasar, lo que hace, lo que ha hecho, y también ahí está el correo electrónico donde se pueden dirigir cuando quieran tener un contacto directo con nosotros. Perfecto. Muchísimas gracias. Muy amable. Gracias. Pues ahí están viendo ustedes, ahí está la información completa para todos ustedes. Esperemos y estén pues viviendo esta transmisión en vivo. Muchísimas gracias. Informo para todos ustedes, Antonieta Herrera.